El señor gobernador, el doctor José Rosa Saizpuro, desde el año pasado habíamos platicado con ustedes que uno de los temas importantes era seguir generando infraestructura turística y más que nada embellecimiento del centro histórico de Durango. Es un proyecto que el año pasado ya lo traíamos nosotros el señor gobernador, hoy es una realidad ya que es el cableado subterráneo en la parte de la calle 5 de febrero, esto sin lugar a dudas le dará a la arquitectura de Durango otra perspectiva. Hay que recordar que Durango cuenta con más de 700 edificios históricos reconocidos ante Lina, una cantidad similar a ciudades como las de Zacatecas y muchos de estos edificios están en 5 de febrero y no se pueden apreciar precisamente por el tema histórico del cableado. Entonces ahora con esto pues le dará un embellecimiento importante y recordar que esto es solamente una primera etapa porque también vienen algunas calles de 20 de noviembre, pero más que nada una primera etapa en la calle 5 de febrero porque ya bien lo anunció el gobernador, seguirá lo que es el tema de las banquetas y el tema de las rutas de transporte público, etc. O sea, te viene una parte de reintegración completa de 5 de febrero, esto creo que ayuda también a la parte comercial, a los negocios que están establecidos en esta parte, que la gente tenga mayor espacio para caminar y bueno, pues esto se suma a las obras de infraestructura turística que vamos a tener este año, que van a ser importantes no solamente en Durango capital, sino en los municipios. Este ejercicio se hará también en Pueblos Mágicos, Mapimí, Nombre de Dios, una parte en Lerdo, una parte en Gómez Palacio, Mapimí y Nombre de Dios. Para nosotros, pues una mayor atención por supuesto por ser Pueblos Mágicos, entonces bueno, muy contento porque este año se va a invertir en infraestructura, en toda la parte turística y eso le dará muchísimo valor al sector.